Unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido Me quiere cantar que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad Y tú vendrás marchando junto a mí y así verás, cantar tu bandera florecer Cuidado, mejor allá viejo Háganse allá mejor Sí, mejor allá Hay que cunear, fuera cóndor gol, fuera cóndor gol A todos será nuestra felicidad y en un glamour mil voces de combate se alzarán Mirá canción de libertad, con que decisión la patria vencerá Y aún un pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido ¡Gracias! ¡Gracias!